Hola cineastas, yo soy Ode Villalobos y el día de hoy les contaré unos datos ultra secretos sobre la cinta nominada al Oscar The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Así que quédate y entérate antes de que alguien más te los cuente. ¡Comenzamos! The Post es una cinta dirigida por el mesías de Hollywood, Steven Spielberg, el cual juntó a grandes actores de cine y de televisión, como por ejemplo a Bob Odenkirk, quien lo recordamos más por interpretar a Saul Goodman en Breaking Bad y Better Call Saul. También se encuentran Sarah Paulson de American Horror Story y Alison Brie con la serie Community y Glow. Y bueno, por supuesto no podemos dejar a un lado las grandes actuaciones de Tom Hanks y Mercer. La cinta nos muestra a Katherine Graham, primera directora de un periódico en Estados Unidos, quien participa junto a su editor Ben Bradley a participar en una batalla sin precedentes entre periodistas y el gobierno, debido a la publicación de los famosos papeles filtrados del Pentágono. Estos documentos son los que causaron que cuatro presidentes temblaran dentro del poder y que hicieran que el siguiente presidente pues rechazara su mandato. Pero ¿para qué seguir contándoles todas estas cosas de la trama de la película? Mejor les cuento unos datos curiosos que me fascinaron y se los quiero contar. Como por ejemplo, en todas las escenas que vemos o escuchamos por teléfono a Richard Nixon son totalmente auténticas, ya que es la misma voz del expresidente, las cuales pues bueno, fueron grabadas en cintas de la Casa Blanca. El segundo dato curioso de The Post es que está totalmente dedicada a Nora Ephron, la cual estuvo casada con Carl Bernstein y quien junto con Bob Woodward descubrió pues bueno, el escándalo de Watergate en 1972 como reporteros del Washington Post. En escenas relacionadas con los papeles del Pentágono, los documentos originales de Daniel Elsberg se usaron como accesorio, justo en la escena donde aparecen las páginas que se encontraban dispersas por el piso de la casa de Benjamin Bradley, que es el personaje que interpreta precisamente Tom Hanks. Steven Spielberg quería que su película fuera estrenada lo más rápido posible, dado los paralelismos entre su tema y el nacimiento de noticias falsas en los Estados Unidos. Y bueno, pues según Meryl Streep, el rodaje comenzó en mayo del 2017 y finalizó en julio del mismo año, por lo que Spielberg los editó dos semanas después, así que la gestación desde el guión hasta el corte final, yo lo imagínese, solo nueve meses. Meryl Streep, que nunca había trabajado con Steven Spielberg, no sabía cómo reaccionar al hecho de que el director pues nunca hace ensayos con sus actores. Sin embargo, su coprotagonista Tom Hanks, quien ya sabía y estaba consciente de esto, pues decidió no contarle nada de strip. Sin embargo, Steven y Meryl se llevaron súper bien durante todo el rodaje. Además, Spielberg quedó impresionado totalmente pues por verla ya en su personaje. Pero lo chistoso fue que tenía pues dificultades para contenerse y no estar elogiando constantemente a Meryl Streep. Tom Hanks en realidad conocía personalmente a Beth Bradley, que es el hombre que interpreta al actor en la película, y también conoció a Cary Graham, que es el personaje de Meryl Streep, justo un día antes de morir. The Post se debe considerar como una precuela de la cinta Todos los hombres del presidente de 1976, la cual comienza justo en el momento en donde finaliza The Post. Si ya la vieron, ya sabrán de qué estoy hablando. Hablando del universo cinematográfico de la historia real, Benjamin Bradley, quien es el personaje de Tom Hanks, en la vida real tuvo un hijo llamado Ben Bradley Jr., que de hecho aparece en la película premiada Spotlight, interpretado por el actor John Slattery. Esta es una cinta que está basada en la historia real sobre el periódico Boston Globe, que descubre un gran escándalo. Espero que con este video te hayas quedado con ganas de ver The Post. Y si ya la viste, coméntame qué fue lo que más te sorprendió, y si te sabes algún dato que no dije, escríbemelo en la parte de abajo. Pero bueno, eso es todo por hoy, pero no se les olvide darle like y compartir el video para que muchos disfruten de estos datos curiosos. Yo los espero en el próximo video y les mando besitos.